Mire, también con las aplicaciones llegaron los servicios que ofrecen los repartidores. Como ya le decía, el gobierno está interesado en ofrecer prestaciones a los trabajadores de estas plataformas digitales. Pero, ¿qué es lo que opinan ellos? Como ya le digo, está basado en eso que se llama economía colaborativa. Es decir, yo puedo tener un trabajo y a lo mejor en mis ratos libres, dos, tres horas, puedo dedicarme a esto y tengo un dinero extra. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en la aplicación lo que hace es ser un enlace. Dice, yo necesito que me lleven refrescos y entonces hay un repartidor que está dispuesto a hacerlo y yo pago por este servicio y por los refrescos, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que opinan ellos? Si con estos derechos se acaban las aplicaciones, esto es negocio, no es negocio. Ricardo Vitela, precisamente, salió a las calles y platicó con ellos para saber qué es lo que opinan. El tema de los repartidores se ha vuelto relevante en esos últimos días, después de que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció la firma para la propuesta de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y que ellos puedan obtener prestaciones. Esta situación para algunos y algunas repartidores que entregan productos por aplicación todavía no les quedó claro. Trabajo de tiempo completo. Siento que, bueno, por lo que han salido a hablar del tema, siento que tal vez no nos convenga mucho. Nos quieren meter prácticamente como si fuéramos un trabajo, como una empresa de gobierno, entonces no nos conviene porque nosotros ganamos más por tiempo. La incertidumbre persiste ya que las empresas de reparto por aplicación no han sido claras con los repartidores sobre esta posibilidad de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y esto para ellos puede que muchas empresas emigren a otros países y este tipo de empleo pueda desaparecer. Sí, definitivamente lo hemos platicado muchas veces y Uber se ha salido de otros países que incluso están mucho mejor económicamente que México. Entonces nosotros no dudamos que si no se llega a un acuerdo, Uber va a optar por salir de México. Pero no todos piensan igual. Hay quienes por su edad es su única fuente de empleo y ven que es una buena opción. Sería muy bien que nos dieran las prestaciones de ley. No sé si le convendría. Así es. ¿Por qué? Porque esto es muy volátil y pues sí, a veces tenemos accidentes, tenemos situaciones que están fuera de nuestro entorno y las aplicaciones no nos apoyan. Se pone entre dicho, no es más que nada por fácil los de las plataformas que son los que manejan todo eso y más que nada vamos a salir perjudicados varios repartidores. Porque ya varias empresas, o sea varias plataformas ya no quieren dar empleo a discapacitados, personas de mayor edad y eso, lo cual nosotros también hemos, por eso estamos trabajando en esto. En la actualidad, esta modalidad de empleo ha dado muchas oportunidades de sustento a muchas familias que dependen solamente de este ingreso. Para Imagen, Ricardo Vitela.